El partido islamista Tegrek Ek Labaik Pakistán anuló una multitudinaria protesta contra un concurso de caricaturas del profeta Mahoma, organizado por un parlamentario de Holanda después de que el certamen haya sido anulado, según informó una fuente de la formación política. Miles de simpatizantes de la formación islamista se quedaron a las puertas de Islamabad tras haber iniciado el pasado miércoles un convoy formado por 300 autobuses y camiones y decenas de vehículos pequeños desde la ciudad oriental de la ORE. El concurso blasfemo de caricaturas ha sido cancelado y esta es nuestra victoria moral, afirmó anoche el titular de Exteriores en una rueda de prensa tras reunirse con la delegación Tegrek Ek Labaik. Por su parte, el primer ministro pakistaní Imran Khan afirmó la noche del jueves en un vídeo difundido en las redes sociales que las caricaturas blasfemas hieren los sentimientos de más de mil millones de personas en todo el mundo y que es inaceptable. El ultraderechista holandés Gerd Wilders anunció este jueves la cancelación del concurso de caricaturas de Mahoma que organizaba para este otoño, después de haber recibido varias amenazas de muerte en las últimas semanas. A pesar de que considera que este evento es irrespetuoso y provocador, el gobierno holandés apoyó públicamente la libertad de expresión del político a celebrar el concurso en las oficinas de su partido en el Parlamento holandés.